Si, si, entonces hoy mismo, hoy yo pasé, hoy yo pasé por una, por una casa, o sea, cuando fui al agro a buscar viandas, a buscar la comida de la semana, no aprovecho el fin de semana, que es cuando tengo el tiempo, y si, se ve constantemente las casas, se vende, se permuta, es una opción que la gente estaba pidiendo, y que bueno, ya se hizo realidad, es una de las opciones, yo creo que ha sido una de las opciones que ha tenido más acogida dentro de las personas, es la posibilidad de hacer, es la posibilidad de hacer legalmente lo que antes, de todas formas, muchas personas hacían de manera ilegal, y lo que generaba entonces era un gran problema, no tiene, incluso no tiene ninguna contradicción con nuestro proyecto revolucionario, No tiene, no hay nada, no, el pueblo cubano estaba esperando esas medidas hace rato, es decir, ¿por qué? Porque eran necesarias, es decir, y porque también el Estado antes, trataba de garantizarle la vivienda a las personas, Llegó un momento que ya no le pudo ser posible eso, por eso la limitación de comprar y vender casas, porque el Estado te garantizaba la vivienda, pero llegó un punto tarde, después del periodo especial, que el Estado no pudo garantizarle la vivienda a las personas, se mantuvo esa ley, por un grupo de cierto tiempo, y las personas lo que hacían era, de forma ilegal, comprar y vender las casas, y a eso se limitó. Ahora, la ley creo que es bastante justa, porque incluso mantiene que una persona puede solamente tener una propiedad, evitando el acaparamiento, ¿por qué? Porque una persona con mucho dinero puede comprar 10, 15, 20 casas, pero no, entonces no va a seguir el problema de la vivienda, en Cuba, creo yo que el principal problema que tenemos hoy los cubanos, el problema de la vivienda, más que el problema de la comida, porque en Cuba nadie se acuesta sin comer, pero hay muchas personas que hoy es fácil encontrar tres generaciones de cubanos viviendo en una casa, es decir, los jóvenes nos cuesta mucho trabajo, pero las medidas que se están tomando hoy, las que se están tomando ahora de forma urgente, están hechas, incluso pienso yo, mi opinión, que todavía no están hechas para el cubano, es común el trabajador, porque yo no puedo comprar una casa, sencillamente, ni pensarlo, igual que comprar y vender carro, ni soñarlo, esas medidas no están hechas para mí, todavía. Es decir, las medidas que puedan tener un impacto real, en la población cubano común, todavía están por venir, y están en el mejoramiento, por ejemplo, cuál es la medida que sí nos afectaría a nosotros, y directamente la doble moneda, es decir, es una medida que nosotros estamos esperando que se va a tomar, cuando el país determine conveniente, pero es una medida más, mucho más popular, porque el comprar y vender casa, vuelvo a decir, es todavía para una élite de cubanos que, primero, que tenga propiedad de casa, y segundo, el que tenga el dinero para comprar la casa, es decir, que no es el caso de la mayoría de los jóvenes cubanos, hoy no nos encontramos en esa situación. Es decir, eso es una de las medidas que todavía no ha sucedido, que es una de las medidas más populares que hoy el pueblo cubano está pidiendo. Igual que el tema de inmigración, eso al cubano, al cubano a pie, al cubano trabajador, no les es irrelevante, el tema de la inmigración, el tema de la flexibilización de la carta blanca, no les interesan esas medidas, ¿por qué? Porque realmente no tenemos el dinero para hacer, a mí me pueden quitar, invitarme a cualquier país, quitarme todo eso, que al final no vamos a poder ir, y eso lo veo en internet, están pidiendo mucho eso, y hablando mucho de eso, al final las medidas que, a cuál sector de la población va a beneficiar, al que realmente tiene dinero, que está bien tomada, fíjate, no estoy en contra de ninguna de esas medidas, y que pueden ser muy factibles incluso para la economía del país, porque eso genera dinero, comprimente de casa y carro, antes se hacía de forma ilegal, hoy el Estado tiene un beneficio económico a través de eso, programas impuestos, es decir, que indirectamente también nos vamos a beneficiar, porque disminuye el circulante, es decir, todo el tema económico, de cierta forma nos mejora, pero todavía hay un grupo de medidas que sabemos que se van a tomar, estamos seguros porque si algo ha sucedido es que, y en la administración de Raúl, se ha demostrado, que todas las medidas que ha venido tomando han sido de forma sistemática, escalonada y sostenida, y no se ha virado para atrás, cuando se toma una medida no te uno ve retroceso, es decir, vendiendo la venta de materiales de la construcción, empezaron con su deficiencia, y lo que hemos visto es que se ha ido mejorando, según todas sus deficiencias, el tema de la entrega de tierra, empezó con una cantidad determinada de tierra, ahora van a aumentar la cantidad de tierra, van a aumentar la facilidad, el trabajo por cuenta propia y otras medidas también más populares, porque eso también benefició a un grupo de personas, que incluso estuve viendo las estadísticas, no son las personas del sector estatal los que están yendo al sector privado, son las personas que no estaban trabajando en el sector privado, es decir, los que no tenían trabajo son los que se han puesto a trabajo por cuenta propia. Se ha hablado mucho del sistema de disponibilidad, bueno, todavía no he visto a nadie desempleado en Cuba, es decir, que el Estado lo haya tenido que, sí, ha habido posibilidades de que todavía en Cuba hay trabajo, es decir, tú sales y hay contratación, hay empresas que todavía no se han cubierto todas las plazas, es decir, el que no va a trabajar es porque no le gusta esa plaza, no le gusta la remuneración, es decir, que las opciones están dadas en el sector de la economía, la economía se está moviendo, es decir, ha habido un dinamismo en la economía, el principal problema de Cuba de la economía es el financiamiento del tema, es decir, el dinero duro que todavía el bloqueo nos impide a nosotros entrar fuerte inversión, es decir, la economía cubana no se va a resolver con esto, con estas medidas económicas, es decir, la economía a gran escala todavía falta por venir, todavía tenemos que seguir arrastrando con el tema del bloqueo, pero yo creo que, como dijo Raúl, y yo creo que eso, me encantó esa frase, hay que olvidarnos de hablar y dejar de hablar del bloqueo, vamos a tratar con nuestros problemas, tratar de resolverlo, y yo lo veo también así, para mí el bloqueo tiene que verse como un ciclón que nos pasa cada seis meses, eso es un problema que nosotros no podemos cambiar, ahora, por los problemas internos que nosotros tenemos, el burocratismo, la corrupción que también acera grandemente la economía, que por ahí se está llenando. Estas y otras medidas de las que hablaba Roberto, obviamente quizás no se aplican con la celeridad que uno quisiera, o no tocan todos los matices que uno quisiera que se aplicaran, porque también es muy difícil, la sociedad cubana es bastante diversa, lo que no cabe duda es que no tiene marcha atrás, como decía él, y yo diría más, no, no tiene marcha atrás y tampoco, ya no está tampoco en manos del gobierno, ahí hay decisiones y medidas que se toman que socialmente no se pueden llevar atrás, estamos llevando un camino que no podemos, no hay marcha atrás en algunas decisiones, porque el país ya no es el mismo que era hace cinco años, hace diez años, estoy pensando de que, por ejemplo, cuando la caída del campo socialista en los años 90, el país tuvo que replegarse para poder sostenerse económicamente, para poder sostenerse, y entonces durante un tiempo estuvimos inmóviles, se ha hablado varias ocasiones, incluso Raúl ha hablado del estatismo, y la inmovilidad que tuvimos durante mucho tiempo, durante algunos años, y creo que en este momento el país se está moviendo bastante, y se está moviendo para bien, por lo menos en la opinión nuestra, se está moviendo para bien, y entonces eso nos reconforta mucho, y cuando uno habla con un cubano en la calle, el cubano te dice lo mismo, nos estamos moviendo, se están tomando medidas, no sé qué, tú podrás tener alguna opinión contraria en alguna cosa específica, pero de manera general nos estamos moviendo en un rumbo que estamos muy satisfechos con él, y entonces creo que eso nos da esperanza de que las medidas que se están tomando, y el rumbo que está tomando el país, es el correcto, y eso nos anima a hacer mucho más, y a tratar de que sea cada vez mejor. Bueno, la medida que también, o sea, la que se espera ahora, que es la del cambio en la política migratoria, el cambio que, bueno, Raúl anunció que se iba a hacer, que yo creo que es complicado por el mismo acoso que hay sobre Cuba, en el tema este de, o sea, hay una ley, que hemos hablado de eso, hay una ley que está destinada a robarse los médicos cubanos, un médico cubano que está en un país latinoamericano, en una aldea donde jamás hay un médico salvando vidas, y hasta ahí llega la ley esa para decirle, mira, si te vas para Estados Unidos tienes una visa, tienes todo lo demás, a la persona que hace eso no le interesa que ahí ya haya un niño que se quede sin médico, lo que le interesa es que ese médico se vaya y sea un golpe entonces para Cuba, me imagino mediáticamente, ¿no? Yo creo que esa medida, conjuntamente con la que decía Robert, Robert hablaba de la doble moneda, yo creo que la doble moneda y esa medida de la política migratoria va a cerrar un círculo, ¿no?, dentro de la realidad de Cuba. Digamos, hace unos años decían, los cubanos no pueden entrar a los hoteles, los cubanos no pueden comprar computadoras, los cubanos, los cubanos, todas esas cosas. Bueno, todo eso se ha ido solucionando, de la forma que se hace en Cuba, o sea, no tomar una medida para complacer y una medida que no se razonó anteriormente y se meditó. O sea, las medidas se toman cuando se puedan tomar. Yo creo que, o sea, si me tocara a mí decidir que, por suerte no, porque es complicado el tema de la política migratoria, pero yo dijera, bueno, los profesionales, porque Cuba tiene que protegerse, los profesionales, o sea, los que la doblan en la universidad, los que son, tienen que, o sea, un número de años, tienen que trabajar hasta que haya alguien que sea capaz de sustituirlo, ¿no? Porque lo que se está haciendo en Cuba es que ahora, digamos, un municipio, ¿para qué van a estudiar 20 ingenieros mecánicos de un municipio de Perú de Tancur, digamos? Y cuando se la dudan, llegan a Perú de Tancur y en qué van a trabajar. Entonces, estamos graduando universitarios, no le vamos a dar una plaza después, no van a tener que trabajar. Pero eso trae consigo que si nosotros, si se nos van muchos ingenieros mecánicos, entonces después no vamos a tener ingenieros mecánicos. O sea, Cuba es de protegerse. Después todo el que quiera y el que pueda viajar, que lo haga. Yo tengo amistades, y lo digo así, alguien pensará, no, está poniendo un ejemplo que es cómodo, ¿no? Tengo amistades muy críticas, muy críticas con algunas de las cosas de la revolución, muy críticas, y han viajado. Y cuando han regresado, no es que hayan dejado de ser críticos, no es que se hayan transformado en eso, pero ven la realidad de otra forma. Porque lo ven diferente, o sea, se fijan ahora que su hijo juega al frente de su casa y él está en el patio, y no tiene ningún peligro con que su hijo esté jugando al frente de su casa. Se da cuenta ahora de que su hijo, su sobrino, no sé, o su primo, está en la secundaria todo el día, y no corre el riesgo de que esté vinculado con la droga, o de que algún loco entre ahí con una pistola y haga tiro. O sea, esas cosas que normalmente uno no nota en Cuba, cuando uno ve la realidad en otro lugar, entonces uno empieza a valorarlo diferente, ¿no? Yo creo que esa medida va a beneficiar a Cuba. Va a beneficiarla porque primero que va a significar una entrada, económicamente va a ser beneficiosa, pero además para que el mismo cubano, ese mito que nos están constantemente lanzando para acá, de lo maravilloso que es el mundo, yo creo que eso se va a solucionar. Yo creo también, Tracy, y nosotros lo hemos escrito en el blog, que es un tema delicado también porque el deporte es uno de los grandes logros de la Revolución, y el acceso al deporte, o sea, el deportista cubano es reconocido en todo el mundo. Yo creo que una de las medidas que nosotros podemos tomar también es tratar de que el deporte se convierta en una fuente más de ingreso para el país. Por ejemplo, Orleni Guerrero, un deportista de Bad Bambinton en Cuba, actualmente es el segundo subcampeón maloamericano. Orleni Guerrero aquí en Cuba no tiene posibilidades de superarse más. O sea, se pasa todo el año entrenando en la escuela nacional, pero no tiene la posibilidad. Bueno, si es un deportista formado por la Revolución, si nosotros estamos diciendo de que las personas aporten y ganen, independencia de lo que le aporten al país, ¿por qué no insertar entonces a Orleni Guerrero en una liga profesional? Y que Orleni Guerrero le aporte a la economía, no será en un por ciento lo que gana. Y ahí hablo del fútbol, del béisbol, del bolígol. O sea, sería mucha la captación de divisas en ese sentido. Y yo, al menos yo, nosotros hablamos mucho de estos temas, al menos yo no veo contradicción en eso con lo que nos ha enseñado siempre la Revolución. Porque nosotros formamos estudiantes en escuelas de arte. Esos estudiantes después pasan en un grupo musical y a esos grupos musicales pasan seis meses contratados en Europa. Y después los vemos en la televisión y los vemos con orgullo en la televisión y nos cuentan de sus éxitos en Europa. Bueno, ¿por qué el deportista no hacerlo así? Yo creo que a lo mejor es que no es una medida más apremiante. Hay otras cosas más importantes que se están haciendo en estos momentos. Pero yo creo que eso también puede hacerse y puede aportarle mucho. No solo económicamente al país, sino en la superación de ello como deportistas. Nuestros entrenadores son cotizados a nivel mundial. Yo creo que esa es una medida que en algún momento tendrá que tocarse también. Estoy pensando ahora, mientras él estaba hablando, yo estaba pensando en Raúl, en la gestión de Raúl Castro. Y una cuestión que siempre me ha preocupado mucho a mí es cómo preservar y cómo mantener el carácter revolucionario de mi revolución. Entonces, yo veo que es una cosa que me asombra mucho y me reconforta muchísimo. Me hace sentir bastante optimista con la dirección que toma el país porque mi presidente es un revolucionario. Y no en el sentido sustantivo, también en el sentido adjetivo. Él es una persona que cambia, que transforma. Y entonces estamos viendo el país en un sentido bastante correcto. También me parece, es una cuestión, a veces Raúl tiene un discurso que incluso llega mucho más allá que los niveles burocráticos inferiores todavía se adaptan a ese discurso con mucha más lentitud. Entonces hay decisiones que se toman a nivel nacional que para que se adopten en los niveles más bajos llevan un periodo de tiempo un poco más largo, llevan a cambiar mentalidades y actualmente se está hablando mucho del cambio de mentalidades en Cuba, que es un tema bastante, bastante complejo. Y entonces me reconforta mucho y soy muy optimista con el hecho de que Raúl es un revolucionario. Y que las cosas que ha prometido, las ha cumplido, las grandes medidas que había que tomar en el país y que fomentaban la ilegalidad como la cuestión de la vivienda, como la cuestión de los carros, de las permutas. Y esas cuestiones, esas medidas restrictivas que lo que hacían era fomentar la ilegalidad, Raúl las ha cambiado. Y entonces está institucionalizando al país y dándole un orden bastante, un uso más coherente. Y entonces creo que eso también es muy positivo para la identidad nacional también, y para unir a los cubanos y para lograr un consenso nacional. Entonces, en ese sentido, creo que es importante destacarlo. Y también es irónico en cuántos países del mundo el presidente del país sale en la televisión diciendo, fomentando al país que critique. Esa es una cuestión muy, muy, muy irónica. Que salga en el periódico del partido que está en el poder, o que el primer secretario del partido en el país está fomentando a criticar a las personas. Incluso a criticar su gestión, a criticarlo todo, a criticar todo lo que está mal hecho y lo que pueda haber mal hecho en algunas decisiones políticas y en algunos lugares del gobierno que también lo critique. Critícalo todo. Tengo una postura crítica ante la vida. Eso es increíble. Generalmente los presidentes lo que hacen es aguantar las posturas críticas. Y el presidente está diciendo que critique. Eso me parece algo inédito. Entonces eso me reconforta mucho. Es un revolucionario. En la universidad, Tracy, las universidades son una representación de la sociedad en una escala muy pequeña. En la universidad hay estudiantes de todos los municipios de Matanza, está el estudiante que es hijo del campesino y el que es hijo del gerente. O sea, llega al aula por su capacidad. Y es muy interesante lo que sucede en las universidades porque todos estos temas que a nivel del país nos están pidiendo que se debata, que se discuta, que se aporte en las universidades está sucediendo. O sea, en las reuniones de brigadas, en las reuniones de los comités de base de la juventud, en espacios informales, en todos esos lugares se habla de lo que está sucediendo en el país. O sea, de la forma propia de los más jóvenes, de los estudiantes, ¿no? que no utilizan, o sea, no hablan utilizando categorías filosóficas, sino utilizando la práctica, lo que están viendo. Y es muy curioso y es muy interesante porque se enriquece mucho la sociedad con estos temas. O sea, la juventud, la juventud, alguien pudiera decir, la juventud está, hay una parte de la juventud que está enajenada de lo que está sucediendo, ¿no? Pero es que cuando los jueces participando, los jueces discutiendo, dicen, no, no están enajenados, están participando en el proceso de una forma muy propia. A lo mejor ellos no, si los reúnen, le dicen, vamos a reunirnos aquí en esta aula, ahora vamos a debatir. A lo mejor ellos te dicen, no, no, no tengo nada de hablar. Pero entonces esos mismos jóvenes en un espacio informal son capaces entonces de transmitir todo lo que están pensando. Es muy rico siempre, es muy rico siempre conversar. Nosotros que tenemos la posibilidad esa, ¿no?, de impartir clases. Muchas veces en el aula estamos hablando de un tema vinculado con la clase y tenemos que parar, tenemos que parar ahí porque los estudiantes nos están pidiendo que nos aclaremos algo y entonces empezamos a hablar entonces de un tema de lo que está pasando en Cuba actualmente, ¿no? Y ellos plantean inquietudes. Algunos creen que uno tiene la respuesta. Dicen, no, yo no tengo la respuesta. Yo tengo las mismas dudas que tienen ustedes y vamos a intercambiar y vamos a hablar. Pero es interesante que quería hablar eso de, o sea, de cómo Cuba se está moviendo en sintonía con lo que está sucediendo en, o sea, lo que nos está pidiendo la dirección del país que hagamos. Hay cuestiones muy interesantes que quizás pudiéramos abordar aquí también, ¿no? Y estaba pensando ahora cuando estaba tocando el tema de Raúl, ¿no? Que estamos hablando de Raúl, de la gestión de él, etcétera. La construcción política de un país lleva de muchos actores sociales y políticos, hasta culturales, ¿no? Y entonces ahí participan todas las personas que conforman la sociedad cubana. Ahora, en Cuba se da un fenómeno muy, 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 muy curioso. Existen personas que, funcionarios, ¿no? Que quizás no, nosotros tenemos los funcionarios que son muy revolucionarios y tenemos otros funcionarios que particularmente son muy difíciles porque son personas revolucionarias, ¿no? Pero que a veces tienen un carácter dogmático que creyendo que están haciéndole un bien a la revolución toman medidas dogmáticas y lo que hacen es perjudicarla, ¿no? Y entonces, eso para mí personalmente es muy complicado de lidiar con eso porque una persona que está contraria a mi filiación política yo sé qué posición asumir. Ya, una posición de que, bueno, vamos a... Mi posición es esta y la tuya es esa. Yo te respeto pero yo no opino igual que tú. Ahora, una persona de mi misma filiación política pero que son muy conservadoras o que tienen unas ideas muy dogmáticas, ¿cómo yo manejo eso? ¿Cómo yo manejo con las personas que piensan que le están haciendo el bien a la revolución y al final sus decisiones le están haciendo un pe... le están perjudicando, ¿no? Entonces, eso es frustrante a veces, ¿no? Y entonces, lo estaba pensando porque ahorita veía y estaba tratando de hacer un análisis mental muy rápido, ¿no? Y creía que... Yo creo que existen muchas personas en el país, muchos funcionarios con ideas muy ortodoxas, muy conservadoras, que le tienen mucho miedo al cambio, ¿no? Pero sin embargo, al alto nivel del país, estoy hablando de la dirección del país, hay muchas personas con un Asia transformador muy, muy grande, que están buscando el cambio, están buscando mejorar el proyecto político socialista cubano, ¿no? Y hacer un socialismo genuino, un socialismo de verdad, con las características que debe tener un socialismo, ¿no? Y entonces, creo que eso es muy positivo.